Hola Leo, bienvenida de aquí a Angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para el nuevo amor de mayo para mujeres y para hombres. Esta lectura, en esta lectura más bien lo que vamos a revisar es el caso de aquellas personas de Leo que están solas. El que no conoce a nadie, el que tiene a una persona en la mira, el que tiene como que se comunica con muchos o muchas, por quien me decido. Aquel o aquella que empieza en una primera cita, en una segunda cita a conocer a alguien, no sois pareja pero empezáis y también vamos a revisar un poquito tema ex. Como esta es una lectura general para todas las personas de Leo, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Además, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darme tu like para saber que te ha gustado y suscríbete a mi canal para que te sigan llegando vídeos como este. Leo, así es que Leo, este es un mes donde la verdad yo te veo bien acompañado, luego miraremos el tipo de persona que es, pero este mes tú realmente estás decidiéndote y pensando una especie de estrategia de consecución de pareja. Y es una estrategia donde tú vas a estar como sembrando todas las bases para que luego todo esto te vaya funcionando. Ojo con personas engañosas que te puedas encontrar este mes, lamentablemente, pues te puedes dejar llevar por ese gran corazón que tienes, Leo, y tal vez te puedes dejar llevar por tu fogosidad y nublar la mente en cuestiones que a lo mejor pueden ser evidentes y que no las vas a estar viendo, pero que pasados unos días te las vas a encontrar. Así es que vamos a empezar a ver cómo se va a ver este tema en cada faceta de las personas de Leo. Empezamos pues con aquellas personas de Leo que dicen no conocer a nadie. Este mes tú encuentras a una persona, una persona que la verdad tú crees que es algo así como una persona maravillosa. Es que en principio tiene, vamos a decir, las cualidades para hacerlo. Es como una persona decidida, una persona que ya encarriló su vida, que parece saber muy bien lo que quiere. Pero, por otro lado, es una persona que sabe y tiene tanta experiencia de vida y sobre todo en temas del amor, que hasta cierto punto es una persona que puede llegar a manipularte. Se ve que podéis tener una relación intensa, lleguéis o no a la intimidad, ¿vale? Pero que puede ser algo como muy intenso y sobre todo a ti te va a despertar mucha felicidad, muchas ganas de conocerle, conocerla. Hay, parece ser un toque en vuestras conversaciones, en vuestra forma de comunicarse, que llega a ser bastante sensual. Las cartas me muestran que muchos de vosotros os encontraréis con esta persona y llegaréis a tener una intimidad con esta persona. Luego de lo cual, aquí todo termina. Parece ser que esta persona, pues, era un poco lo que quería. Lamentablemente, en algún punto os dais cuenta, felizmente yo no os veo sufrir. Lo que veo más es esa sensación de impotencia, de fracaso, donde decís, jolín, pero es que si era una persona que a mí me gustaba. Sí, porque esta persona va a crear mucha atracción de tu parte hacia sí misma. Y eres tú más bien quien tiene que ir valorando la clase de persona que es. Yo la veo como una persona muy fogosa, pero que luego no da nada a cambio, ¿vale? Vamos a ver el caso de alguna persona, de Leo, que tenga en mí una especie como de amor platónico, alguien que le gusta. Donde, la verdad es como que este mes tú te echas un poquito para atrás. Te echas un poquito para atrás en esto de que a ti te gusta esta persona, puesto que te das cuenta que a lo mejor esta persona sale con demasiadas personas. Es un poco fanfarrón o fanfarrona. Se comunica con todo Dios, que va muy a tema de atracción, de juego, de coqueteo, de esto, pero no hay fondo, no hay chicha. No hay luego un sustento que tú digas, no sé, al final si podía yo tener algo con esta persona. No, no, no lo veo, no lo veo. Este mes yo de verdad te digo es un mes que yo lo veo como fogosillo. O sea, aquí el fuego interior abunda. Vale, entonces, pero algo que me gusta de esto es que darte cuenta que esta persona no te vale la pena, por lo menos en el plano sentimental, porque yo no sé, o sea, es muy posible que esta persona este mes te deje acercarse o se acerque a ti. Y luego de esto termina, porque es como que te das una desilusión con esta persona. Entonces, pero esto hace que tú te des cuenta, abras los ojos y empieces a reestructurar tu vida, porque tú estabas tan pendiente de esta persona que te habías olvidado que había muchas más personas en el mundo. Vale, entonces lo bueno que tiene es que abres los ojos ante una realidad de que esta persona no vale la pena, porque de verdad te digo, no vale la pena. Y que lo que estabas teniendo era como un enganche, como si estuvieses enganchado a una droga, ¿vale? Y por fin este mes como que te puedes liberar de ese enganche. Entonces, realmente darte cuenta de esto es un gran regalo. Esto bloqueas a aquella persona en tu vida, por lo menos en tu corazón, y te dedicas a reestructurarte para organizarte para que las cosas te vayan mucho mejor con alguna otra persona con la que si puedas tener algo, ¿vale? Entonces, haces un borrón y cuenta nueva por cosas que te vas a estar enterando y le apartas de tu vida, ¿vale? Lo bueno es que encuentras otra gente con la cual compartir, comunicarte, empezar a hacer algún tipo de relación, ¿vale? Esto también se me da para aquellas personas que tenían una especie de amor por ordenador, ¿vale? O por WhatsApp o teléfono, ¿no? Para todo lo que sea amor es por ordenador. Esto, este mes abres los ojos sobre esa realidad, ¿vale? Me gusta porque es poder dejar un gran peso que no te llevaba nada y podértelo dejar aparte para reformar o rehacer tu vida. Para aquellas personas que se están comunicando con más de una persona o que tienen una especie como de varios admiradores, es un bonito mes, un bonito mes donde te veo saliendo, bailando, divirtiéndote. Si tienes posibilidad de llegada de alguna persona, ¿sí? No le digas que no a todos o todas porque te decantes por una sola persona, ojo, porque tanto te llega una persona favorable como una desfavorable. O sea, te llega de las dos cosas, ¿vale? Entonces, tú podrías hacer que todo esto funcione si escoges a la persona adecuada, ojo, mira tú. Entonces, igualmente tú pasas un mes muy bonito, pero en cierto momento tienes un desengaño si escogiste a la persona inadecuada, ¿vale? Es como un pequeño desengaño, pero parece ser que es como importante que caigas en cuenta, que aprendas algunas cositas para que no vuelvas a caer luego, para que no te la creas en el futuro, ¿vale? Entonces, la verdad es que es un mes bonito, un mes donde tú le podrías sacar mucho partido, ¿sí? Pero aquí hay un tema de discernir, pues, discernir quién es la persona que de verdad a ti te va a salir a cuenta. Veo que hay un desengaño con alguna otra persona, pero que en general es un mes donde te lo puedes pasar bien, ¿vale? O donde apostaste por alguien pero que no era lo que aparecía o lo que aparentaba, o la imagen que tú te habías formado de esta persona, ¿vale? En sí, un bonito mes. Vamos a ver el caso de aquellas personas de Leo que salen con alguna persona específica. Cuidado porque, o sea, sal, diviértete, ¿no? Pero no pongas todas tus ilusiones en esta persona. Tú prueba, no digas, ¡ay, este es el hombre de mi vida, la mujer de mi vida! No lo es, te lo digo desde ya, no lo es. Pero tú vas demasiado ilusionado, ilusionada, pensando que es maravilloso y plum, desengaño. Desengaño total. Esta persona es medio pilluela, así te lo digo. Y no porque sea mujer, sino hombre o mujer, persona, pilluela. Sabes muy bien lo que haces, sabes muy bien cómo manipular situaciones. Y si tú vas pensando que era la mujer o el hombre de tu vida, sales totalmente decepcionado, decepcionada, Leo. ¿Vale? Es como que tú has puesto todos los huevos en una cesta y esa cesta se te cae al suelo. No, pon un solo huevo en la cesta. Si se rompe, se rompe uno. Nada más. O sea, no te ilusiones tanto con esta persona. Porque es, ya te digo, es manipulador, manipuladora. Y por más que pasas unos días como muy bonitos con esta persona, luego viene la desilusión. ¿Vale? Entonces, mejor no ilusionarse tanto. Entonces, la desilusión es simplemente, ah, mira, había 50% de probabilidades de que no fuera la persona ideal y mira, no lo fue. ¿Vale? A nivel de exparejas. A nivel de exparejas, este mes puede ser un mes bonito, un mes de reconciliación. Sobre todo, me habla de hombres de Leo, y así se me presenta. Hombres de Leo que buscan a esa expareja. Me representan parejas que puedan ser de signos de agua, ¿vale? O sea, que vayan a ser cáncer, que pueda ser escorpio y piscis. Y que van a estar como, vamos a decir, como yendo como al ataque, a buscar. Pero que tienen una estrategia muy bien montada. Créeme que esta estrategia te puede salir bien. Puedes tener a esa persona, pero que te va a estar juzgando todo el tiempo. Lo que haces y lo que dejas de hacer, Leo, que lo sepas. ¿Vale? Te puede salir muy bien la jugada. Podéis, digamos, terminar muy bien esta situación. ¿Sí? Pero tienes que tener en cuenta que en el pasado hubo mucho dolor, mucho dolor. Hay sentimientos de gran desdicha y hay hasta cierto punto un bloqueo hacia este retorno. Bueno, me representan leos muy tristes, como que necesitasen mucho. Se sienten muy desvalidos sin esta persona. Pero es que en el pasado hubo mucho dolor, ¿sí? Entonces, tienes que tener bien clara cuál es tu estrategia para retornar con esta persona, ¿sí? Que me representa que podría ser una persona como que aún siente por ti, justamente. Pero, claro, hay tantos problemas del pasado, de tanta desdicha, que habría que demostrar que efectivamente todo eso se ha resuelto. O sea, que sobre los puntos que hubo, ¿cuál va a ser tu estrategia de solución de esos problemas que hubo? Ojo, ¿cómo vas a demostrar que ya no va a volver a pasar algo así? ¿No? O tanto tú como esa persona, ¿no? Como, ¿qué compromiso vais a tener? Necesitas mucha estrategia. Pensar muy bien cómo vas a hacer ese acercamiento. Te puede estar saliendo muy bien este mes. Me resulta muy propicio. ¿Vale? Ex-parejas. Esta es para las ex-parejas que no, normalmente no se comunican hace tiempo, digamos, que han dejado las cosas así en a stand-by y hay como una especie de retorno. ¿Vale? Entonces, para las parejas que por ahí sí se comunican que han quedado, digamos, así como de amigos, no es momento de intentar un retorno. Para ellos no lo es. Tal vez porque ha pasado muy poco tiempo de la rutura. Todavía los dolores, los traumas, todo esto es demasiado intenso. Se va por buen camino en el hecho de darse una especie como de apoyo, de soporte mutuo, pero todavía la situación para vosotros está bloqueada. Todavía hay mucho dolor y es como un rompimiento que ha sido como, o muy pronto, a lo mejor esta pareja acaba de romper, todavía no ha digerido nada de lo que ha pasado. Hay una persona que está bloqueada y la otra que sufre como un condenado, como una condenada, ¿vale? Entonces, no sería el momento adecuado. Sería el momento de darse un soporte, de darse un apoyo o tal vez simplemente dejar que el tiempo haga su trabajo. ¿Vale? Leo, yo espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos. Y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.